La Escuela Taller tiene ahorita 10 años de estar en Guatemala, gracias al apoyo de Municipalidad de Guatemala y Cooperación Española. Tenemos los trabajos en herrería, carpintería, jardinería, electricidad y albañería. Yo vengo de la zona 3, Barrio Raito. La escuela me ha ayudado mucho porque yo he sabido ser buena persona, para no estar entre las maras. Yo he decidido tomar un camino mejor que los demás. Gracias a la ayuda de aquí de la Muni, he salido adelante. Ya puedo solar y ya puedo trabajar solo. Me ha ayudado bastante ya que he aprendido cosas que ni siquiera sabía hacer. Me ha ayudado bastante en lo que es la responsabilidad. Doña Patricia de Arzu es una excelente persona. Se ve la humildad que hay en ella. Es una excelente persona y agradezco su ayuda, la ayuda que ha aportado tanto para mí como para cada uno de mis compañeros.